Teníamos que acercar la inversión pública, llevar hacia los municipios que tienen menos posibilidades de desarrollo para generar equilibrio de igualdad en nuestro departamento, en acceso a servicios, en infraestructura para poder tener un departamento más equilibrado. Entonces somos un pueblo joven, relativamente joven, más allá de 450 años que tenga de fundación nuestra ciudad capital. Lo que quiero decir es que el desarrollo de Santa Cruz se ha dado en los últimos 30, 40 años y en gran parte de ese desarrollo de Santa Cruz se ha dado con el tema de la regalía de hidrocarburos del 11%. Y digo que tiene muchos elementos históricos porque así nació una de las principales instituciones de nuestro departamento y nació acá, algunos no lo conocen, pero nació en nuestra universidad también y eso lo deberíamos llevar todos. Fíjense ustedes, en 1938 un presidente camba, también las coincidencias de la vida, don Germán Bush, uno de los tres presidentes cambas que tuvimos en la historia de nuestra república, aprobó la nueva ley de petróleo y en esa nueva ley de petróleo de 1938 se establecía el tema de las regalías del 11%. Es cierto, como muchas leyes de nuestro país, no se cumplió. Gracias. 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 Gracias.